Chiquita, baila esta chacha bonita, loquita, cuanto amor, chichiquita, rosita, eres todo por ver amor, chichiquita. Oh, 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 oh Chichiquita es una chica muy bonita, las chicas miran siempre chichiquita, chichichichichita es lo que vale a la maldita, hoy chichiquita del amor. Chichiquita es una chica muy caliente, la es más fuerte que el agua ardiente, mucho chichichichita es lo que quiere fuertemente, hoy chichiquita que calor. Hey guys, look into their eyes, she dances all the night and she feels alright, bye bye, cha 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 is like, chichichichiquita, tranquilo cha 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 cha, chichichiquita bonita. Cuanto amor chichiquita, la es la chacha bonita, cuánto amor chichiquita, el sabor por el amor. Qué calor chichiquita, cuando tú te mueves bonita, cuánto amor chichiquita, el sabor por el amor. Chichiquita es una chica muy bonita, cuánto amor, chichiquita, el sabor por el amor. Chichiquita, 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 chichiquita es una chica muy caliente, hoy chichiquita que calor. Chichiquita te pregunta con cariño, tienes calas de fuma en figarrillo, una vida si no hables un niño. Chichiquita, 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 qué calor. My guys, look into their eyes, she dances all the night and she feels alright, bye bye, cha 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 is like, chichichichiquita, tranquilo cha 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 cha. Chichiquita, chichiquita bonita. Cuanto amor chichiquita, el sabor por el amor. Chichiquita, qué calor, chichiquita, qué calor, chichiquita, cuando tú te mueves bonita. Cuanto amor chichiquita, el sabor por el amor. Chichiquita, qué calor, chichiquita, cuando tú te mueves bonita.